Nos encontramos al candidato Miguel Ángel Dormido. Vamos a ver qué nos dice. Señor candidato, señor candidato, ¿se puede despertar para hacerle una pregunta? Dígame por qué quiere ser gobernador. Es una pregunta muy interesante, muy importante y inclusive es una reflexión que he venido haciendo. Por eso el peje devuelveme mi narco fiscal, peje. Señor candidato, díganos, ¿cuál es su sueño para Nayarit? Sueño, dijo usted. ¡Ah, qué bien, dijo usted! Porque yo tengo un sueño tremendo. ¿Y para eso quieren ser gobernadores? ¡Despierta Nayarit! ¡Ábre los sueños!